Hola, mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a hablar sobre los 5 programas de gestión de procesos empresariales o BPM gratis y open source. Un BPM es un software empresarial que permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de actividades interrelacionadas, es decir, procesos, ya sea dentro del departamento o en toda la organización en su conjunto y con extensiones para incluir también a clientes, proveedores y otros agentes que participan en las tareas de esos procesos. Las empresas utilizan técnicas, procesos estructurados y muchas otras formas para completar sus tareas. Business Process Management divide las tareas en unidades más pequeñas llamadas procesos. Un proceso puede ser cualquier cosa, desde una hoja de ruta estratégica hasta un conjunto lógico de instrucciones que conducen a una meta. La ejecución de todos los procesos interrelacionados en una secuencia correcta permite completar una tarea determinada. Una tarea se puede laminar o se puede dividir en múltiples procesos, el proceso 1, el 2, el 3, el proceso N, hasta la finalización de la tarea. La gestión de procesos empresariales no es otra cosa que la creación, racionalización y optimización de las operaciones y de los procesos comerciales para aumentar la eficiencia y la agilidad operativa. Los tres procesos más importantes de las empresas son el proceso de gestión, que es la planificación y ejecución de los objetivos estratégicos de la empresa. El proceso operativo, que son las actividades comerciales, por ejemplo, y el proceso de soporte, el soporte técnico, por ejemplo. Y los procesos tienen un ciclo de vida que comienza con el diseño y la estrategia, continúa con la configuración del sistema, la implementación y la ejecución. Y por último, el monitoreo, el diagnóstico y el estudio de los resultados. En cuanto a las funcionalidades más comunes de un software BPM, que las voy a mencionar ahora para no hacerlo cuando describa cada uno de los programas open source, son, en primer lugar, herramientas de modelización gráfica de formas y de flujo de procesos. Modelización de estructura y arquitectura de la organización. Modelización de la cadena de valor de cada proceso. Herramientas para crear flujos de trabajo visual, diagramas de flujo y etapas del negocio. Control de acceso según tipo de usuario. Integración con otras aplicaciones a través de conectores. Gestión de documentos, informes, analíticas. Automatización de procesos como recolección de datos, recordatorios, listas de tareas. Y también modelos de simulación. ¿Y cuáles son los beneficios para el negocio? ¿O qué ventajas ofrece un BPM para tu empresa? Transparencia en todas las etapas. Se revelan todos los datos, los resultados, los números, la rentabilidad. Mayor control administrativo. ¿Qué áreas gastan más dinero? ¿Cuáles son las cuentas pendientes que tienes ahora y en el futuro? ¿Cuáles son las mejores inversiones que has hecho? Te da una foto completa de todo tu negocio. También permite un aumento de la productividad. La productividad aumenta porque los procesos se optimizan. Otro de los beneficios es la reducción de costes de personal y de herramientas tecnológicas. Y también la automatización de procesos y generación de evidencias de lo que se hace. Muy bien, hecha esta introducción, ahora voy a mencionar los 5 mejores programas o software BPM, open source y gratis. En primer lugar, Alfresco Process Services, edición Community, es open source, desarrollado por Activity. Alfresco Process Services es un programa BPM empresarial para empresas y para desarrolladores. Es muy completo, sencillo, ligero. La licencia open source es LGPL, versión 3, totalmente gratis. Segundo, Bonita BPM edición Community. Bonita es la plataforma BPM de código abierto líder en el mundo. A parte de las posibilidades de construir, ejecutar, monitorear y mejorar aplicaciones empresariales que conectan a través de interfaces de usuario personalizadas con el back office. Bonita tiene un rasgo interesante que es una comunidad de 12.000 miembros que participan mejorando día a día el sistema. En cuanto a la licencia, es GNU General Public License, versión 2. La tercera aplicación que recomiendo es JPPM. JPPM es un software open source, gratuito, tiene un motor de flujo de trabajo interesante. Tiene un doble enfoque, por un lado, la gestión de procesos útil tanto para los usuarios como para los desarrolladores. JPPM se distribuye bajo licencia open source, libre y gratuita, Apache 2.0. La cuarta aplicación a recomendar es ProcessMaker Open Source Edition. ProcessMaker es una plataforma para automatizar el flujo de trabajo, diseñar formularios, crear documentos, asignar roles y usuarios, crear reglas con normas de enrutamiento y mapear procesos individuales. ProcessMaker es gratis, open source, bajo licencia GNU Afero Public License, AGPL, versión 3. Y la quinta y última aplicación que voy a recomendar es Modelio. Modelio es un entorno modelado de código abierto, proporciona un soporte completo y flexible de arquitectura empresarial para la gestión de la empresa y del sistema de información. Permite desarrollar o configurar módulos propios y se adapta a las necesidades de cualquier empresa. Y es un software open source, libre, gratis, bajo licencia GNU GPL, versión 3. Muy bien, hasta aquí una breve introducción sobre qué son las aplicaciones BPM y la recomendación de algunas plataformas BPM open source, libres y gratis. Si te parece interesante este vídeo, te pido que le des un like. Aquí abajo voy a poner un link de contacto y también para profundizar sobre este tema. Me gustaría conocer tu opinión, no olvides dejarla en la zona de comentarios. Suscríbete al canal, de esa forma nos rendemos en contacto. Ya sabes que hablo sobre software empresarial, ERP, CRM, Business Intelligence, BPM y otras tecnologías para empresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un efectoso saludo. Recibe un efectoso saludo.